Los clubes barriales son de la comunidad. El senador provincial Gustavo Arenas del Partido Justicialista presentó un proyecto en la legislatura provincial para repudiar la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Deportes de la Nación de permitir la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas deportivas, facilitando así su comercialización, su mercantilización y poniendo en riesgo uno de los principales espacios de organización social y deportiva de la comunidad. Los fundamentos de la iniciativa remarcan que los clubes sociales, culturales, deportivos, de barrios o cualquier tipo de entidad de fomento de nuestro país históricamente han surgido para fortalecer los vínculos sociales y la integración vecinal. El legislador justicialista recalca que el deporte social es una actividad generadora de situaciones de inclusión a través de la educación, el trabajo y el uso positivo del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas y culturales. Es de destacar por último que el senador Gustavo Arenas es uno de los principales promotores del deporte social, llegando a ser dirigente del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina, de Guaymallén, y a formar parte de la Mesa Nacional del Movimiento Social del Deporte, cuyos referentes son Víctor Lupo y el cura Pepe Di Paola.